A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Última hora. Última hora. Última hora. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Espinal. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tegucigalpa, en nuestra sala de redacción de El Reportero Honduras. Agradecidos con cada uno de ustedes que siempre están pendientes de las emisiones de noticias de El Reportero Honduras. Como siempre, también agradeciendo que ustedes compartan nuestros enlaces de la transmisión a través de sus plataformas también, ¿verdad? Para que tengamos más personas que puedan tener acceso a las noticias aquí en El Reportero Honduras. Vamos a dar inicio con las noticias correspondientes a este día 7 de junio de 2021. Algunos de los titulares que tenemos para ustedes. El gobierno de Honduras anuncia que en junio habrá un flujo importante de vacunas. Así que, bueno, si usted confía en la palabra, pues no desespere porque ya va a haber vacunas para los hondureños. Los hondureños incineran plantación de marihuana en el departamento de Colón. El Consejo Nacional Electoral pide a los partidos que fueron a las primarias que liquiden los fondos que les proporcionaron. Y hoy se produjo un amotinamiento al interior de la cárcel de máxima seguridad del Pozo 1, allá en Ilama, Santa Bárbara. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos en Guatemala, anuncia la creación de una fuerza de tarea. Anticorrupción y hay un reñido balotaje entre Keiko Fujimori y Castillo por el voto a voto allá en Perú. Así están las cosas. Vamos a dar inicio entonces de inmediato con los acontecimientos aquí en el reportero Honduras. Esto es lo que ha dicho hoy Carlos Madero, el ministro de coordinador, secretario coordinador del gobierno. Honduras tendrá durante el mes de junio un flujo importante de vacunas contra la COVID-19 de varias casas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Y formó este lunes el secretario coordinador general del gobierno, Carlos Madero. Tenemos información que probablemente en esta semana o la próxima arribe al país un lote de vacunas Pfizer. Después vendrá un lote de AstraZeneca. Junio será un mes bastante movido en lo que a adquisición de vacunas se refiere. Madero dijo que se está a la espera de la respuesta de una solicitud de entrega de la segunda parte del lote de las 40.000 vacunas rusas Sputnik V. Estamos a punto de recibir la fecha de cuándo van a venir estas dosis, dijo Madero. Confirmó que se ha realizado la solicitud de nuevas dosis del componente 1 del biológico ruso y se está gestionando el componente 2 de dicho inmunológico. Así que bueno, después de tanto que se ha dicho con respecto a las vacunas, ahora el gobierno a través de Madero está anunciando que se está a la espera de una buena cantidad de dosis. Así que esperemos que esto se cumpla en el plazo que se está estipulando. Bueno, y hoy con respecto a este tema siempre de las vacunas, tenemos un informe de los casos de COVID en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Su relacionadora pública nos da a conocer cuáles son las incidencias con relación al COVID ahí en el Instituto Cardiopulmonar de El Tórax. Continuamos actualizando información relacionada con los datos oficiales de lo que es el COVID-19 aquí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Para el día de hoy tenemos lamentablemente una persona fallecida. Tenemos nueve altas médicas, de igual forma hay 111 pacientes hospitalizados. Y tenemos las áreas críticas en un 100% de ocupación. En este momento hay 72 pruebas PCR positivas, 39 pendientes de resultado. Una ocupación hospitalaria del 88% para un total de 14 cupos disponibles. Y 13 pacientes han sido ingresados en las últimas 24 horas. Tenemos un 53% de atención a mujeres y un 47% de atención a varones. Pueblo hondureño, cumplamos el protocolo de bioseguridad, dupliquemos las medidas y estemos pendientes de cualquier síntoma asociado a un contagio por COVID-19. Recuérdelo, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágamoslo todos por Honduras. Bueno, esto es lo que se informa desde el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Y en las últimas horas, tenemos información también desde el Seguro Social, desde que ingresó la pandemia a Honduras, el Seguro Social reporta los siguientes decesos por sospechas de COVID-19 en el año 2021. En enero 31, decesos 42 en febrero, en marzo 63, abril 78 decesos, en mayo 100. Y miren ustedes cómo ha descendido al mes de junio a 10 decesos. Esto es satisfactorio escucharlo, verdad, que ha descendido la tasa de letalidad de esta enfermedad. En el Instituto Hondureño del Tórax, para un total de 325 fallecimientos, de entre ellos 103 mujeres, 22 hombres. Se reportan 5 decesos por sospecha de COVID. Ocupación hospitalaria, 163 en las diferentes salas COVID, 12 pacientes en la sala de críticos de COVID, 235 pacientes por otras enfermedades o atenciones médicas. 50 recuperados por otras enfermedades o atenciones médicas no relacionadas a el COVID. Esto es lo que damos a conocer de momento aquí en el Reportero Honduras relacionado con el coronavirus aquí en los diferentes hospitales de el país. Nos vamos a ir a las condiciones del tiempo que van a imperar en las próximas horas. Tenemos el mapa del tiempo aquí en el Reportero Honduras. Mañana martes se espera que se incremente la convergencia de vientos y humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada para la mayor parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del occidente y sur. La fase lunar es cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe de dos a cuatro pies. Golfo de Fonseca de dos a cuatro pies. Vamos a continuar con las informaciones. Hoy el Banco Centroamericano de Integración Económica ha firmado un acuerdo para impulsar a las MIPIMES lideradas por mujeres, con la finalidad de incrementar la inclusión financiera de las mujeres frente a la crisis generada por la pandemia. El Banco Centroamericano de Integración Económica y la ONU Mujeres, por medio del programa Mujeres, Economía Local y Territorios, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, firmaron un acuerdo de contribución financiera no reembolsable por un monto de un millón de dólares. Los recursos se sumarán al fondo de garantías creado por el BESI en el año 2020 como instrumento financiero complementario de cobertura de riesgo crediticio para las micro, pequeñas y medianas empresas, en este caso con especial énfasis en garantizar el acceso a crédito a empresarias afectadas económicamente por la COVID-19, permitiéndoles restablecer sus capacidades productivas, recuperación y generación de empleo es para lo que va a servir este acuerdo que se ha firmado hoy entre el BESI y ONU Mujeres. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico coordinó el caso con la Fiscalía, en este caso la incineración de plantas de marihuana en Colón, coordinó el caso con la Fiscalía del Bajo Aguán y fue producto de las investigaciones que se mantienen en la zona que se logró ubicar la plantación. En el terreno se encontró una champa edificada con palos de madera que era utilizada para el secado de la marihuana y donde habían dos sacos de mezcal conteniendo el estupefaciente o el alucinógeno, en este caso. Cabe señalar que en las labores de erradicación e incineración de estos cultivos ilícitos, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico contó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush y de la Fuerza Naval. Otras operaciones que han desarrollado las autoridades en las últimas horas, mire usted en la ceiba, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico registró cuatro personas sentenciadas por diversos delitos y una serie de nuevos procesos instruidos ante los órganos judiciales correspondientes. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente de la ceiba, mediante estricta conformidad, obtuvo sentencia condenatoria contra Oscar Rolando Vaca Aguilar por corte o aprovechamiento ilegal de producto forestal, con una pena de tres años más las accesorias y la siembra de plántulas. La Fiscalía contra delitos comunes de la ceiba también obtuvo sentencia en audiencia del procedimiento abreviado contra Melvin Omar García López por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de posesión con una pena de 10 meses de reclusión y 75 días de multa, más las accesorias que correspondan. Esas, entre otras, acciones desarrolladas en las últimas horas allí en ese sector de la ceiba. Y en el tema político, el Consejo Nacional Electoral ha solicitado hoy a los partidos políticos que participaron en las primarias que liquiden los fondos que les fueron proporcionados por ese ente electoral. Los partidos políticos, Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación, a ellos les quedan seis días para liquidar más de 30 millones de lempiras que fueron proporcionados para el proceso electoral primario ante el Consejo Nacional Electoral. Kelvin Aguirre, consejero del CNE, reiteró que a los tres partidos políticos que participaron en el proceso electoral primario, se les solicitó que liquidaran los fondos proporcionados. Advirtió que si estos partidos políticos no liquidan en tiempo y forma, se les deducirá esos fondos de la deuda política. Así que les van a hacer el corte. Bueno, en otras noticias, hoy se ha producido un amotinamiento en la cárcel, en el Pozo 1, allí en Ilama Santa Bárbara. Tenemos la información de inmediato aquí en El Reportero Honduras. Un amotinamiento al interior de la cárcel de máxima seguridad, el Pozo 1 de Ilama Santa Bárbara. Dejó la mañana este lunes unos cinco reos heridos. Informes preliminares señalan que el enfrentamiento entre reos se produjo a eso de las 8.40 horas de la mañana de este día, el lunes. Asimismo, que los heridos fueron trasladados por autoridades del recinto carcelario a la sala de emergencia del Hospital Santa Bárbara Integrado. También se informó que uno de los reos heridos falleció, pero ese extremo no ha sido confirmado hasta el momento por ninguna fuente autorizada, por lo que se espera, en las próximas horas, un informe detallado. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, Hugo Maldonado, con respecto a este tema y otros. Con los últimos hechos que se han dado en la cárcel de máxima seguridad Ilama Santa Bárbara, creemos nosotros que debe cambiarse la política penitenciaria en el país. Nosotros creemos que ya no se puede seguir requisando ese armamento que en los últimos días se ha requisado en cámara, por ejemplo. Ya no pueden estar apareciendo personas colgadas de las vigas como apareció la semana pasada en Siria. O ya no se sigan dando estos hechos criminales que se dieron el día de hoy a tempranas horas de la mañana. Seis privados de libertad de heridos. Y que el sistema penitenciario siga en la misma situación, en la misma rutina. El replanteamiento de la normativa para gobernar los centros penitenciarios en el país debe de hacerse tal como lo estableció el juzgado de Danlí, el juzgado de ejecución, en donde estableció que la tolva ya no puede seguir siendo o metiéndose a los dos grupos en el mismo lugar. Tomémosle la palabra y hagamos de los grupos o de cada centro penitenciario. Bueno, es parte de lo que da a conocer Hugo Maldonado, el presidente del CODE aquí en Honduras, con respecto a este tema del amotinamiento ahí en Ilama Santa Bárbara y algunas condiciones que se dan en los centros penitenciarios del país. De inmediato nos vamos al tema o al campo internacional, que es lo que ha sucedido hoy en Guatemala con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ya se ha presentado ahí a Guatemala, se ha reunido con el presidente Yamatei de ahí de Guatemala, donde la vicepresidenta de Estados Unidos ha anunciado la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción. Es lo que tenemos que informar de momento. Aquí en el reportero Honduras, esta mañana, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se reunieron en el Palacio de la Cultura y después de dar una declaración conjunta sobre los puntos de interés común, destacó que con el presidente Biden, impulsan la formación de una fuerza anticorrupción. Tanto para ella, Kamala Harris, como para el presidente Joe Biden, es importante atender una agenda que combata delitos de corrupción. Por tal razón, describió preliminarmente la formación de una iniciativa contra ese flagelo. El presidente y yo hemos hablado sobre la importancia del combate a la corrupción y la importancia de que haya un poder judicial independiente. Estados Unidos va a crear una tarea de fuerza de combate anticorrupción, indicó Harris durante su intervención. Harris hizo referencia a su trabajo en años anteriores relacionado a estos temas. Remarcando que para ella es necesario fijarse en corregir el acto delictivo de raíz. Les puedo afirmar, en el trabajo que he hecho desde hace muchos años en esta tarea, hay que seguirle la pista al dinero. Del mismo modo, explicó que, de su trayectoria laboral, ha comprendido que la corrupción es un acto cuyo fin primordial es el lucro a costa del bienestar de las personas. La razón subyacente, por tanto, de lo que hemos constatado en cuanto a este tipo de corrupción tiene que ver con el lucro. Buscar el lucro sin importar el daño humano ocasionado a la vida humana, a las familias, a las comunidades y niños, explicó la funcionaria estadounidense. En la misma línea, la vicemandataria indicó que el gobierno estadounidense capacitará a personal del sector judicial en Guatemala con ayuda de tres unidades, Departamento de Justicia, El Tesoro, Departamento de Estado. Miren ustedes, es lo que han dado a conocer Kamala Harris ahí en Guatemala tras reunirse con el presidente de ese país, Alejandro Jean Matei. Y es importante, pues, porque en esta reunión ya no es ninguna sorpresa que Honduras no forme parte de estas reuniones entre altos funcionarios del gobierno estadounidense, tanto con Ricardo Zúñiga, Ricardo Zúñiga, de origen hondureño, que es enviado al Triángulo Norte por Joe Biden y ahora la visita oficial, la primera visita oficial en el gobierno de la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala, cosa que, pues, preocupa, pero no sorprende el hecho de que no tome en cuenta en su agenda al mandatario hondureño o a funcionarios del gobierno de nuestro país. Sin embargo, esto no deja de preocupar a la sociedad hondureña porque, obviamente, son visitas muy importantes donde se abordan temas trascendentales para los intereses del área del Triángulo Norte y nuestra relación en materia de corrupción y de temas migratorios también con Estados Unidos. Nos vamos ahora al Perú, que es lo que está sucediendo con las elecciones allá en Perú, en este balotaje. Será un reñido balotaje entre Keiko Fujimori y Castillo en el voto a voto en las elecciones ahí en Perú. Según la última actualización de las 18 horas 33, el candidato de Perú Libre obtiene un 50,265%, mientras, repito, el candidato Perú Libre de Perú Libre obtiene un 50,265%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular alcanza 49,735%. El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, superó a su contendora la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori al 95,888% de actas procesadas y 94,402% de las contabilizadas de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. De acuerdo con la última actualización de las 6.33 de la tarde, o sea, hace poco, el representante del partido del lápiz obtiene un 50,265% de votos, mientras que Keiko Fujimori del partido naranja alcanza un 49,735%. Los porcentajes obtenidos por los candidatos, cuya diferencia ahora es de 0,534 puntos se acercan al resultado previsto por el conteo rápido a cargo de Ipsos Perú América TV quedaba como ganadora Castillo con 50,2% mientras que Fujimori se quedaba con 49,8%. Bueno, tenemos nosotros esta noticia aquí en el reportero consignada, sin embargo, algunas noticias de último momento dan a conocer que ya Fujimori estaba muy emocionada porque algunas estadísticas le daban la ventaja más temprano según sin embargo ahora en horas de la tarde todo el panorama le ha cambiado y está prácticamente anunciando que va a prácticamente a protestar por supuesto fraude electoral ahí en las elecciones en Perú. Continuamos con la noticia nos vamos ahora ahí cerca del Perú a Argentina que es lo que ha sucedido ahí en Argentina al menos bueno esto es en la India esto es en la India en este momento estas imágenes que ustedes bueno vamos a cambiar la imagen porque no corresponde esta es la imagen que corresponde a la India al menos 17 muertos en un incendio en una fábrica de químicos en la India esta noticia viene desde Nueva Delhi al menos 17 personas murieron este lunes en un incendio en una fábrica de productos químicos en el estado de Maharashtra al oeste de la India confirmaron fuentes oficiales el incendio se desató en horas de la tarde en el área de empaque de una fábrica repleta de productos plásticos lo que provocó enseguida grandes cantidades de humo que impidieron a los empleados salir a tiempo dijo el oficial de bomberos Sujit Patil encargado de las operaciones de rescate cerca de 40 personas se encontraban dentro de la fábrica en el momento del accidente unas 20 personas han sido rescatadas y se han recuperado 17 cuerpos del lugar las operaciones de búsqueda continúan indicó Patil la fábrica encargada de producir químicos para el tratamiento y desinfección de agua y alimentos está ubicada en la ciudad de Pune del estado de Marastra ahora si nos vamos a Argentina la noticia que habíamos anunciado hace un momento en Argentina cinco niños y sus madres mueren en un voraz incendio un voraz incendio terminó con la vida de siete personas en Argentina específicamente una familia en la que murieron cuatro hermanos menores de edad un primo y sus dos mamás el fatal suceso se vivió en una precaria casa ubicada en Punta Lara partido de Ensenada y las víctimas fueron identificadas como Tiago de dos años y su madre Camila de veinte años también murieron Eneas de siete años Lisandro de nueve Román y Elena mellizos de un año y su madre Evelyn de veintisiete años sobre lo ocurrido en la vivienda testigos indicaron que se oyeron unas explosiones y se escucharon gritos desde la casa que compartían Camila y Evelyn ante la situación uno de los vecinos del sector Carlos salió con la intención de sofocar el fuego mientras pedía ayuda para que llamaran a los bomberos pero según señaló en minutos la vivienda ya había sido consumida por el fuego miren ustedes cosas que lastimosamente suceden a diario en el planeta en diferentes partes de el mundo nosotros lamentamos sinceramente tanta tragedia en el mundo y lamentamos también las cosas desagradables que suceden en nuestro país y antes de retirarnos no se olviden quienes nos están observando y escuchando aquí en nuestro canal en youtube reportero tvhn por favor colabore con nosotros aquí en reportero honduras no solamente nos mire comparta la noticia por favor el dedito ahí verdad de me gusta y también puede también usted suscribirse a nuestro canal para nosotros continuar con este ánimo de seguir informándole debidamente y de forma profesional como nos caracteriza aquí en el reportero honduras no se olvide de visitar nuestra plataforma de redes sociales también en el facebook nos encuentra como el reportero hn oficial y también en el twitter usted puede encontrar cualquier cantidad de noticias que nosotros pues compartimos provenientes de el diario digital el reportero punto hn así que muchas gracias soy el periodista alex espinal a nombre también de mi compañero manuel avilés nuestro colaborador aquí en el diario digital el reportero honduras que tengan una feliz noche una feliz tarde donde quiera que se encuentren recuerde si usted ya se vacunó no significa que ya usted está fuera de peligro con el coronavirus si usted no se ha vacunado peor siempre acuérdese de mantener vigentes las medidas de bioseguridad esté vacunado o no esté vacunado así tendremos más garantías de pues que ya estamos avanzando en solucionar este problema de la pandemia que nos ha tenido pues encerrado durante más de un año feliz noche feliz mañana feliz tarde donde quiera que se encuentren hasta pronto esto fue sinfo noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras el reportero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.